A mí me tocó olvidé aquel acuerdo Que entre tú y yo no habrían sentimientos Baby, yo no quería problemas Pero yo no soy perfecta Y ya no tengo miedo de enamorarme Ahora tengo miedo de a ti no flecharte Sigo llamando a cuspido Pero el maldito no contesta, me ha dejado en el miedo No sé qué fue lo que me hiciste No sé por qué me enloqueciste Sé mi honesto, avanza y rompe el silencio Y déjate llevar Déjate llevar Porque por la forma en que tú me besas Sé que ambos rompimos aquella promesa Así que déjame a otro lado De nada vale ser superficial Te me rehúso a soltarte Baby, lamento confundirte Pero no vas a arrepentirte No hay un secreto Por ti bajo la luna del cielo Así que déjate llevar Porque por la forma en que tú me besas Sé que ambos rompimos aquella promesa Así que déjame a volar De nada vale ser superficial Si ahora no se nos hace natural Ven, ven, vamos a volar No lo cortes más Que tú sabes que lo que tú y yo tenemos No es pasajero, esto es eterno Y ven, ven, vamos a volar Dejemos atrás Dejemos atrás Dejemos atrás Dejemos atrás Dejemos atrás Dejemos atrás Porque por ti yo me muero Si tú no estás me desespero Y déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Porque por la forma en que tú me besas Sé que ambos rompimos aquella promesa Así que déjame a volar De nada vale ser superficial Esa mano se nos hace natural Me encanta Nunca tiraría la toalla Y es que tu mirada Es lo que tus palabras falan Me encanta La, la El profesor Gómez La cuerita También me dice